¡Justicia! 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 La Fiscalía pide la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para los tres militares del regimiento INGAVI acusados por presuntas agresiones contra un pre-militar. Se los está imputando por los delitos de homicidio, suicidio, lesiones graves y leves, incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública, aclarando que se está calificando estos delitos de manera individual a cada uno de ellos. Sin embargo, existen 240 pre-militares del regimiento INGAVI, de la gestión pasada y actual, dispuestos a declarar a favor de los tres uniformados que serán cautelados en horas de la tarde. Supongo que va a ser algo por unos 240 pre-militares que van a estar manifestándose en favor de los instructores. Bueno, hemos solicitado la valoración psicológica del pre-militar y eso lo vamos a hacer durante la tramitación de la etapa preliminar. Bueno, con respecto a mis clientes o a los tres militares, ellos van a gozar siempre del principio de la inocencia, que es una garantía constitucional. Al director había hecho votar, solicitamos a este alumno que le ha metido el niño al director en lío, necesitamos su presencia, porque también este Zambrana nuevamente está haciendo daño al ir al pre-militar. Esta jornada pre-militares se apostaron exigiendo la liberación de los uniformados y demostraron que lo que ingirieron durante su instrucción son sales de hidratantes y no orina de burro, como se refiere la supuesta víctima a quien piden diga la verdad. Lo primero que nos exigen es esto, están viendo ustedes en vivo, es el sal de hidratación para nosotros. El pre-militar no quiso ingerir esto, simplemente no quiso ingerir esto, pero esto no es dañino para nuestra salud, es bueno. Esto nos han dado a nosotros, ¿para qué? Para que nos hidratemos nosotros. Nosotros los pre-militares simplemente eso tomamos y no es orín de burro, como él dice, o que le hayan hecho tomar eso. Si es posible, nosotros tomamos.